Bien, seguimos con el tema de lo que se ve en vivo. En vivo, estas imágenes son ahora, en este momento, en el Congreso de la Nación y agradecemos la colaboración de Oscar Barraza. Saludos para él, muchas gracias. Que es quien nos envía estas imágenes y dice que si puede, va a enviarnos, si llegamos en tiempo, vale, el ingreso de los senadores. Bien. Compartimos, esto es, todavía no se terminó de vallar, no estás vallado, Valeria. Habían dicho que cerca de las 11 iban a terminar de vallar, pero está vallado un sector, nada más. Es de recordar también que se pusieron vallas porque pasó lo que pasó el otro día. Claro. Porque si no, no tenía vallas. Dígalo, ¿qué pasó el otro día? Ya hablemos del tema. Rompieron las ventanas de la oficina donde estaba reunida Cristina Fernández con otras personas, tratando temas justamente de lo que es el Fondo Monetario Internacional. El tema es el siguiente, hay gente que dice que es una exagerada. Exagerada, le dijeron. Bien. Tenemos el video de... Sí, sí, en directo, en directo al recinto. A ver, dale. A ver, cuando van ingresando. ¿Qué les parece, eh? Imágenes exclusivas, esto es ahora mismo. En la previa, eh. Repetimos, Guale, quien los envía las imágenes. Sí, le mandamos un saludo para Oscar Barraza, que nos está mandando directamente desde Buenos Aires, imágenes en vivo. Así que, bueno, muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Están a punto de entrar, eh. A punto de entrar.